12 discípulos, educando a la competencia. Este es Gokalde, el Abayalde, este es el chanchán de Calchanchanes, oye, ¿quién fue? Éstate quieto, veterano, ya yo estoy trano, y todos los males yo sano, pues claro. Ya te puede contactar o no paro, su regazo va a acabar. Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor y la armidera. El Abayalde los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, belicosa y super maliciosa. Del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo. Dale fui pa' bajo, que es la última, la pa' que no voy ni a mencionarte. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose. Tengo calderón pa' que retose, con mi pique, con Mozambique. El procedido pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando el panecido, a pan bichao. Que me bailen bien pillao guayao, el abayalde mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas. Metiéndole pretty pa' las nenas, mis enemigos dan pena. Ahora están grabando bombi plena, esa es buena. Bañate con Azucena, la orilla del río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte. Lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Ya tengo caldero. Gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa, usa. Que cojones, aquí se gasta chavo con cojones. Pero siempre con el palo, pues si me bajo y lo jalo. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Hey, dos kilos en la USA. Estoy millonario en el jeho cuando tú que ir. Y llamo el mío y te prendemos el spray. Y tengo la corona estrella, siempre he sido el rey. Bájame el moco o te tumbamos del palo como coco. Ahora todos quieren guerra con el loco. Y si te alumbro te apagamos como foco. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa, usa. Que cojones, aquí se gasta chavo con cojones. Siempre andamos con los palos y nos bajamos. Y te lo damos. Haciendo tickets y más que ellos. Sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que llore la mía, que llore la de ellos. Y los palestinos pa' tumbarte de camello. Me siento como Messi. Pero él está con Ali y yo con Nike. Cristiano Ronaldo, casi todos mis carros están saldos. La presión es real hasta la muerte. Tu corrillo coopera con los agentes. En la muñeca, cabrón, tengo 120. Le hice la toma y ahora me pidió los dientes. Ey. Que si a Noel está choteando. Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco. Soy 27, no blanco. Y me das tu millón en el pate fil y ya yo estoy manco. Tu puta en el VIP. Tu no entras a la disco si no tiene ID. Ella dice que es pib y mamándome el beso. Y si no es spray, no es la mara beso. Ey. Hazme un despojo. La X6 diabólica, siento en rojo. Ey. Ya mi disco es platino. Como a Noel charteando los beatbos latinos. Me cate con una reina Mufasa. Karol. Siete millones vale mi casa. Una casa vale Richard Millie. Richard Millie. Y a todos ambiciosos que les pasa. Brrr. Eh. No es excusa. Gasto 30 mil en la medusa. Misachi. Ella siempre que quieren medusa. Me usa. Aquí si la saca la usa. Usa. Qué cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por si me bajo. Brrr. Y lo jalo. Directo desde Medellín. Yo no soy Kanye pero puede que me viaja con Kim. No voy al banco pero hay chavos en el maletín. Y no soy don pero me siento como el king of kings. Let's go. Y no hay excusa. En la Versace si compramos todas las medusas. Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa. Y en la calle a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa. Amén. Y no fronteen. Que ustedes todos saben mis niveles. Lo de las joyas ya compré cuando era un nene. Desde que tengo millones no hablo de cienes. Y. No hablamos tanto. Los Murakami costaron tanto. Me compro otro 10 que vuela más alto. Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom. Yeah. No hay excusa. No hay excusa. Un gaste no sé cuánto en la medusa. Ella siempre el que quiere me usa. Aquí estamos machi y no te confundas. Que cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por si me bajo. Brr. Y lo jalo. Brr. Remediativamente. que la batiteta era muy vulgar. Y lo es que la batiteta era muy loca. Gracias por ver el video.